El maltrato a los niños es más común de lo que pensamos. Te dije que si te volví a cachar, me la ibas a pagar. Pon las palmas de las manos. Me la paso todo el día trabajando, ¿no? ¿Qué sabes? Me la paso todo el día no la quita en la casa. Ándale, ven. Vamos a bañarnos. Pero no le digas a nada. Uy, mija, otra vez me la dejaron solita. ¡Muchos ojos! Maltratar a un niño es dañarlo para siempre.